¿Qué queda? Que los médicos como ahora nos podamos sentar en esta mesa o en palacio sin el chantaje, sin la presión y sin la tortura del paciente sin estar maltratando al paciente, nos sentamos por tiempo y materia, las horas que vean convenientes y resolvemos absolutamente todos los temas que a ellos les preocupa de verdad como médicos El pasado jueves el gobierno nacional pidió oficialmente a los médicos hacer una pausa en su huelga general indefinida para luego de manera inmediata instalar una mesa de diálogo al más alto nivel para solucionar de manera definitiva las demandas de ese sector profesional y este miércoles el gobierno ratifica la predisposición de dialogar Sus cálculos políticos fuera tema de atención a la salud Vuelvo yo a repetir, aprovecho la presidencia de ustedes para repetir esta invocatoria Por favor no torturen al paciente, por favor no maltraten al pueblo Médico, enfermera, regrese a su trabajo Estoy seguro que sus temas se resuelven en una hora, una vez que nos sentemos a dialogar pero sin la tortura al paciente, sin el maltrato, sin el desprecio, sin la discriminación y sin la agresión al paciente que es el pueblo boliviano Recordar que los médicos mantienen una huelga general indefinida desde el pasado 23 de noviembre en rechazo al artículo 205 del nuevo código del sistema penal que supuestamente criminaliza la profesión y además se oponen al funcionamiento de la autoridad de fiscalización y control del sistema de salud Al fin hay un código que protege al buen profesional y un código que protege al paciente Lo saben los dirigentes, por eso han firmado Nadie les puso una pistola para que firmen, lo saben, lo entienden Y cuando usted habla en sus reuniones, sí, lo que pasa es que el otro es el radical El otro no, lo que pasa es que el otro es el radical Cuando ve las charlas informales, lo que pasa es que hay que molestarlo al gobierno En la víspera la ministra de Salud, Arianna Campero, manifestó que más de un millón de pacientes se han visto perjudicados por esta extrema medida